En este vídeo te enseñaré cómo arreglar un vídeo con esta cantidad de ruido y dejarlo así de limpio aplicando correctamente la reducción de ruido de DaVinci Resolve. Dentro del módulo de color de DaVinci Resolve haz clic derecho encima del primer nodo y agrega un nodo en serie antes. Es recomendable que se aplique la reducción de ruido en el primer nodo de todos para obtener el mejor resultado posible. Ahora nos dirigimos al panel de efecto de movimiento en este icono. Aquí se encuentra la función de reducción de ruido. Lo primero que debemos modificar es la reducción de ruido temporal. Cuanto mayor sea este número, mejor calidad, pero también consume más recursos de la tarjeta gráfica del ordenador. Si DaVinci Resolve te muestra algún error al aplicar la reducción de ruido temporal, disminuye el número de fotogramas. Yo elegiré 5, que es el máximo. Una vez hemos seleccionado los fotogramas, debemos cambiar el modo de mayor velocidad a mejor calidad. Este es un cambio que recomiendo enormemente, ya que se nota bastante la mejoría. El siguiente apartado es el de rango, aquí tenemos que tener en cuenta cuánto movimiento de cámara hay en el vídeo que estás aplicando la reducción de ruido. En mi vídeo, por ejemplo, apenas hay movimiento. Es un plano general con un leve movimiento porque grabé a mano. Hay alguna persona y coches pasando, pero esto no es importante. Al haber poco movimiento, podemos seleccionar reducida. Si tu vídeo tiene mucho movimiento, selecciona amplia o media. Ahora viene uno de los ajustes más importantes. Límite. Aquí, si es un vídeo de noche con mucho ruido como el del ejemplo, recomiendo aumentar la luminancia y el croma a valores entre 20 y 50. Creo que en 30 está bastante bien. No aumentes a valores máximos, ya que pierdes mucha definición y textura del vídeo. Quitarle ruido es importante, pero tu imagen no debe parecer que es de plástico. Ya hemos terminado con los ajustes de reducción de ruido temporal. Ahora debemos ir a reducción de ruido espacial. Yo voy a aplicar esta reducción de ruido en otro nodo para poder enseñar mejor lo que hace en este tutorial, pero puedes aplicar ambas en un solo nodo. Con la reducción de ruido espacial vamos a arreglar el ruido cromático que hay en el vídeo. ¿Y qué es el ruido cromático? ¿Ves que en el cielo hay ruido de color azul? También hay color negro e incluso partes más moradas. También en la parte del tejado se ven partes de color negro y partes de color azul. Debería ser todo negro, ¿verdad? Pues eso es el ruido cromático. Es ruido de diferentes colores. Para arreglar esto, esta vez vamos a seleccionar mayor velocidad. Sí, mayor velocidad antes que mayor calidad. El límite debemos subir la parte de croma. Para eso tenemos que desactivar el icono de la cadena y ahora podremos modificar solo el croma. Subimos el croma 20 o 30, hasta que veamos que desaparece todo el color del ruido. Ahora voy a hacer zoom en la pantalla para que podáis ver el antes y el después de quitarle el ruido cromático. Como podéis ver, hay una gran diferencia al hacer esto. La imagen está mucho mejor. Por último, podemos aplicar un leve enfoque al vídeo, ya que al utilizar denoiser siempre pierdes un poco de definición en la imagen. Crea un nuevo nodo y haz clic en este icono de aquí. Ahora debemos bajar la intensidad para conseguir el enfoque. Vemos que se ha enfocado la imagen. Debes bajar de 0.5 a 0.49 o 0.48. No bajes mucho más, ya que no queremos que sea algo muy exagerado. Terminado. Ahora te voy a enseñar cómo eliminar el ruido en un vídeo grabado de día. A simple vista, puede parecer que no hay ruido. Pero si hacemos zoom, podemos apreciar que hay ruido cromático. Zonas de la pared con trozos de color verde o color rojo. Como en el ejemplo anterior, vamos a aplicar toda la reducción de ruido en el primer nodo. Esto es muy importante. Hecho esto, nos dirigimos al panel de efectos de movimiento. En reducción de ruido temporal, dependiendo de la potencia de tu ordenador, menos o más. Yo pongo 5 fotogramas. En modo, seleccionamos mejor calidad. Rango medio está bien para el movimiento de cámara de este vídeo. Ahora, el límite subimos solo entre los valores de 2.8 a 5. Para imágenes de día, no hace falta más. Yo lo pondré a 2.8. Ahora, solo queda eliminar el ruido cromático. En reducción de ruido espacial, seleccionamos el modo de mayor velocidad. Recuerda desactivar el icono de la cadena y sube el croma a un valor de 8.0. Y listo, tu vídeo está mucho más limpio. Voy a hacer un antes y después para que podáis ver la diferencia. Así es, sin la reducción de ruido. Y así es después. Ya estaría. Ha sido un vídeo sencillo, pero creo que te puede ayudar muchísimo a arreglar tomas con mucho ruido o simplemente a conseguir una mejor imagen en tus vídeos. Y nada más. Espero que te haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¿O no?